Se dio en Buenos Aires, pero lo lloran en Necochea. Un año sin Alfredo Marstenac. Valeria. Un dolor, Luis, incalculable, indescriptible. Y así amaneció Necochea, helada y muy triste, a un año de la muerte de Alfredo. Hoy se está preparando un acto muy especial. No es una marcha, es simplemente la concentración de gente que lo quería y mucho. Sus vecinos, sus familiares, sus amigos, todos, esta noche van a estar junto a la Catedral de Necochea. Allí en la plaza, allí donde hay un mural en su memoria, para recordarlo. La única consigna es llevar velas y honrar lo que fue la vida de Alfredo Marstenac. Al año que se cumple hoy, esto que vemos es la casa de la familia. Están llegando los familiares desde distintos puntos. Los hermanos de Alfredo, desde Buenos Aires. Los abuelos, desde Pigüé. Ya están el papá y la mamá, que emprendieron una lucha aparte, que en un ratito les vamos a contar. Pero vamos a compartir ahora el testimonio de uno de los testigos presenciales, sobrevivientes y amigos, fundamentalmente, de Alfredo Marstenac. Quien estaba aquella tarde del 6 de julio de 2006, caminando por Cabildo al 1700. Y que también fue alcanzado por una de las balas de Martín Ríos. Él es Pablo Jagoe. Pensábamos que eran petardos. Y bueno, cuando escuchamos, yo me doy vuelta, porque ya eran como muchos. Entonces me doy vuelta a ver qué era lo que estaba pasando. Y bueno, ahí lo veo al chico este, al sujeto este, que nos estaba disparando a nosotros. ¿Directamente? Sí. Sí, nos apuntaba a nosotros. Y bueno, ahí, no sé, yo me tiro al piso. Juan Pablo dice que grité algo. Entonces por eso él corrió, por eso él ni siquiera mira para atrás. Y bueno, cuando me tiro al piso, ahí después me tira el disparo. Lo que pasó en Buenos Aires, la verdad que fue bastante feo. Fue muy, no sé, horrible. Igual estoy como, no sé, la verdad que yo, en ese lugar volví a nacer, porque con la cantidad de disparos que dio y nada más me pegó en el pie, es como que no lo podés creer. Pero bueno, tenés que tratar de volver, de seguir adelante. Pero bueno, hoy es un día medio, bastante medio triste para mí. No siento nada contra él. Lo único que siempre me pasó por la cabeza es saber por qué fue que él nos tiraba a nosotros. Eso era siempre la incógnita que tengo en la cabeza mía de entender por qué fue que nos tiró a nosotros. Preguntarle en algún momento, pero bueno, yo sé que va a ser imposible porque estaba... Mirá, yo vivía ahí medio cerca y cuando iba a Buenos Aires casi siempre iba a caminar por esa zona. Después del, bueno, lo que me pasó, volví una vez, que fue la primera vez que volvía y me puse bastante triste. Después volví a ir dos o tres veces más, pero ahora cuando voy a Buenos Aires ya ni voy a caminar por esa zona. Es como que está olvidada esa zona de Buenos Aires para mí. La cita es hoy a las 19, una misa en memoria de Alfredo Marcenac y después el acto central con la participación de todo Necoche. En un ratito vamos a hablar con Mónica y con Adrián, los padres. Nos vemos, Valeria. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.